Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Como vieron en el título, hoy les traigo la galleta más costosa del mundo. Así que no te muevas porque empezamos ya. Les presento la galleta más costosa del mundo. Es de marca Oreo en colaboración con Supreme. Esta galleta fue lanzada en el mes de febrero, pero como se agotó tan rápido su existencia, quisieron dar una segunda oportunidad y el 26 de marzo estuvo nuevamente disponible en el mercado. La única forma de comprar esta galleta era en la marca Supreme, en la tienda oficial de ellos, pero igualmente se agotó tan rápido que la única forma de encontrarlo en este momento son a los revendedores por la tienda eBay. Está en un promedio de 10 a 30 dólares, dependiendo obviamente del vendedor. A mí esta galleta me salió en 10 dólares sin meter obviamente el envío. El envío a Colombia me salió en 15 dólares. Entonces, obviamente, si lo sumamos, esta galletita me salió en 25 dólares puestas aquí en Colombia. Yo no soy tan fanática de comprar cosas en edición limitada, pero había escuchado tanto, tanto de esta galleta que me entró muchísima curiosidad y tuve la oportunidad de comprarla. Así que aquí está. No se diga más, quiero abrirlo ya para ver a qué sabe. Les cuento que estuve tocándola un poquito y siento que una galleta puede estar partida porque esta la siento, digamos, completica. Esta también, pero la del centro no la logro tocar completa. Estoy como con ansios. Y vamos a empezar a abrir ya. O sea, no, o sea, ya no se le puede decir más nada a una galleta. O sea, ya. Un dato importante antes de comérmela es que esta galleta tiene 220 calorías. Estas tres galletitas que están aquí, 220 calorías. Así que no sé si vale la pena comerse 250 calorías, 220 calorías, perdón. Y, obviamente, 25 dólares en un solo paquetico. Bueno. ¡Ay, mira! Me salió esta partida. Lo pongo. Lo que les dije, me salió esta igual partida. Aquí tengo... ¡Ay, la crema está salida! ¡Miren! Y aquí tengo... ¡Ay, ojalá que una, una, una me salga entera! ¡Ay, por mi madre que me salga entera! Me salió entera. Una me salió entera, las demás me salió partidas. ¿Qué tal esto? Bueno. Me salieron dos partidas, una enterita, pero los voy a probar. Me siento mal porque me salieron partidas, pero bueno, no se puede hacer nada. Voy a probar la crema aparte para ver si es igual a las oreo, esas negritas que uno compra por ahí. La crema del interior es igual a la oreo que uno puede encontrar por ahí en las tiendas o en los supermercados. Es la misma. Y... Bueno, voy a probar la galleta sola para ver a qué me sabe. Es una galleta de un sabor... No es tan dulce como la negrita original de la oreo y tiene como un saborcito por allá lejos como a frutos rojos o como a fresa, algo así. No sé, tenía como una expectativa que fuera, no sé, un poco más diferente, pero no lo es. En realidad no está mal ni tampoco está tan tan espectacular como me lo imaginé. Es una galleta muy normal. Pero bueno, mi punto de vista es muy claro con relación a esto. No creo que yo en lo particular compraría, no sé, tres paquetes o cuatro paquetes de estos como para ir a ver televisión, que es lo que normalmente uno hace con las galletitas. Se sienta al frente de la tele, a beber peli, a comer galletitas y a compartir. No creo que las volvería a comprar ni siquiera por un poquito menos de precio. No creo, las veo muy normal. Siento que estos 10 dólares que invertí en esta galleta podría encontrar una galleta incluso más rica, más cantidad en mi país de origen. Y yo sé que ustedes también podrían encontrar cerca en sus tiendas y supermercados galletas mucho más ricas que esta, por mucho menos. Está, digamos que genial probar cosas nuevas y como el boom de la galleta Supreme me dio como esa curiosidad, pero está genial. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el contenido de este video. No es nada tan espectacular. Es simplemente una galletita, pero quise compartir con ustedes la experiencia de esta galleta que es súper famosa y que la gente habla muchísimo en redes sociales. Pues ya sabemos más o menos de qué se trata. Yo en lo particular creo que hay muchísimas galletas en las tiendas, en los supermercados que obviamente con menos dinero podemos comprar unas galletas muy ricas y que sean de más cantidad para poder compartir con nuestras familias y amigos y ver una película y estar simplemente hablando y comiendo galletas. Así que de eso no es que se estén perdiendo de mucho. Espero que nos veamos pronto. No olvides suscribirte, dame esa manito arriba, déjame tus comentarios si te gustaría comprar esta galleta o simplemente dime qué galleta es la que más te gusta. Así que nos vemos pronto. Chau.